la lindura mayor sigue con la depresión gente miren nomás esa cara está muy mal obviamente los ojos tristes que se le ve hoy no en verdad que la lindura no puede con esto pero lo bueno que aún así está trabajando después dio la sorpresa su lindura que va a pasar su número de whatsapp para que puedan hacer llamadas y juan subió esta foto pero no se le vio como que nada triste a cambio la lindura mayor los ojitos delatan ustedes saben que la mirada de los ojos siempre dicen más que una palabra y es obvio que ahorita kimber y lo vais a no está en su mejor momento lamentablemente le está afectando todo y para colmo tiene que hacerse responsable de kim y juanito sus dos tesoros bellos y tiene que demostrar lo que está bien ustedes quieren que kim y juanito no se dará cuenta en especial kim a que kim se da cuenta de todo imagínense nomás ojalá que eso tampoco le afecte a los niños pero kimber le está dando más del 100% porque ella ahorita no está bien pati hay un rumor demasiado fuerte que supuestamente pati estaría embarazada de jd pantoja después lo niega después se burla hace live entonces total y kimber le está pasando súper mal conoce a kim si por las redes claro como todos lo conocemos patrick cómo te sienten bien no me bien es que me tienen sí pero te está afectando todo el hate claro bueno como cualquiera pero yo no voy a estar demostrando a los demás enseñando a la mitad yo no voy a estar demostrando los que estoy mal cuando no no lo voy a demostrar no lo voy a dar el gusto e incluso pati dice que se siente mal obviamente por el hate que le está cayendo y kimber lee cómo estará si ella la afectada kimber y lo dice de la mujer afectada que para colmo tiene que hacerse responsable de dos niños pequeños de dos criaturas que no tienen la culpa de nada tanto aquí más como juanito y pete se le ve mejor que la lindura mayor a cambio a kimber se le anota unos ojitos triste de caída sube demasiado ticto de mujer despechada de mujer rencorosa obviamente a una mujer cuando le sacan la vuelta lo que hace es demostrar su despecho no su decepción pero kimber le hace eso y la otra como que como si nada en contrario está feliz disfrutando de la compañía de sus seres queridos y para colmo así no no a mí no me afecta lo que llegan los que no me afecta en fin al cabo que y para colmo si la conozco se atiende la descarga de decir si si la conozco kimberley no entiendo no que juan era un hombre divorciado y todos ellas sabían lo que se metía pero bueno no te dirán eso es mentira no todo méxico la odia ya dice pati que en méxico las quieren un montón porque una fan les puso méxico te odia y para ti dijo no mentira será por juan hace una referencia juan problema es que son todavía niños me entienden son muy niños todavía igual de un muchacho que era ella es mujer desde que nació paren ya yo soy mujer yo soy mujer y yo no lo de mujeres yo no lo mal de mujer exactamente no tengo piense lo que ustedes piensen que yo no lo de nuevo a la versión y grabado con ella aquí en mi momento en el momento exacto cuando esté listas amigos no tías claro que no es trans que no tiene que no nació macho obviamente que no nació hombre que sino que nació mujercita y jv pantoja sigue viviendo lejos de kimberley pero al menos como que ve a sus hijos no sea lamentablemente kimberley tiene que ver este episodio no imagínate cuando le pides un hombre que se vea en su casa pero lo tienes que ver porque los unen los hijos lamentablemente lo que tiene que aceptar no por el bien de los niños tanto porque más como juanito la prueba que subió para ti en sus historias y después subió ella la cara como obviamente en el pecho de jv pantoja por los tatuajes poner pausa el vídeo vuelve a repetir y te das cuenta que es el cuerpo de jv pantoja por los tatuajes para ti tiene demasiada foto gente o sea si para ti en verdad quisiera hundir a jv pantoja haría un vídeo mostrando todas las pruebas y jv pantoja fue pero lo que me preocupa a mí como kimberley lo hice se sentirá mira lo que sube para ti ese anillo de diamantes que parece de matrimonio se lo dio jv pantoja el pantalón por los tatuajes miren los mismos tatuajes que tiene el anillo de diamantes que ni a kimberley quiero que le ha dado un anillo también valioso obviamente con el dinero de 15 dinero de kimberley la famosa es kimberley con la que hace contratos kimberley lamentablemente la descare pero parte subió esa historia obviamente todos nos quedamos con la boca abierta con ese anillo de diamantes que habrá pedido matrimonio ay no no creo que juan se pase yo creo que esta vez no ay no porque si no imagínense a kimberley más triste ay kimber ahorita no es un mejor momento lo peor de todo es que está con kim y juanito gente pobrecito los niños esperemos que ellos no se den cuenta de nada lo que está pasando aunque tarde o temprano obviamente que se van a entrar porque los niños hoy en día son más despiertos que nunca pero qué pena esta familia para la gente que aún tenía esperanza que juguí love y volver o volver a estar juntos pues les informo que ya se vayan pisando tierra y vayan a hacerse realidad que no quieren volver ya que ella y pantoja les regaló un anillo de diamantes a pati la amante así que ya saben cómo están las cosas tanto que más como juanito no le va a afectar mucho que ni pantoja al menos está siendo responsable la va a visitar todos los días a juanito le va a hacer su corte de pelo aquí me la saca a pasear entonces se ven entre familia no lamentablemente de kimber y juan ya no piensan tomar la relación al contrario se empiezan a divorciar mucha gente triste por lo que pasará con los niños en especial que juanito está bien pequeño gente o sea si seamos realistas gente juanito si está bien pequeño ni siquiera llega a los cinco añitos y qué pena en verdad me da mucha pena que juanito esté viendo cómo su mamá sufre obviamente ustedes creen que obviamente la cara lo nota los ojos son el reflejo del alma y kimber y no más en las fotos que sube incluso incluye filtro se le ve los ojos tristes descaídos tanto hinchado de tanto llorar ustedes creen que me juanito que la ven sin filtro así en persona real que no se darán cuenta cómo su mamá está su mamá puede esconderse en el baño y llorar pero kim y juanito en especial kim que se da cuenta de todo ustedes creen que no se da cuenta que su mamá le está pasando mal y está sufriendo en verdad que hay pobrecita y kimberley pero en verdad tiene todo el apoyo de las linduras porque ahorita no es un buen momento para ella lamentablemente ya para terminar el año ya no falta nada para fechas navideñas gente que feo en verdad imagínate fechas navideñas como lo pasará se dividirán los niños kimberley le dará una oportunidad que venga a la casa a pasar solamente esa vez navidad después que se vaya pero juan va quiere pasar navidad seguro con pati hoy me imagínense otro rollo ya saldrá esto más adelante pero pobrecito a pobrecitos que los niños estén pagando algo que no tienen la culpa obviamente no pero si ya ni vuelta atrás kimberley juan ya no quieren estar juntos al contrario juan como que juan y afectó a lo contrario como que lo celebran o sea yo me quedo así con la boca abierta porque hombres que son arrepentidos como que ok están tristes y todo eso pero no para ti lo que sube historias con juan cuando la garra de la mano está en su carro se agarran de la mano así entre cruzados una la mano al otro se abraza en el mismo pantalón mismo gimnasio el anillo de diamantes las flores que le da jedi pantoja y sus hijos que donde quedó la hermosa familia que tenía en verdad que es algo muy pero mucha decepción con razón timbre lo hay ya puse ya no es amor es como decepción ya claro pues tantas cosas eso es lo que sabemos lo que sería la luz pero lo que sabe kimber lo que sabe cecia ya que es cecia lo alza confirma de que juan tiene otro hijo aparte de kim y juanito y fuera de que el supuesto embarazo de paz y hay no en verdad que kimberlín imagínense nomás cómo está ella tú estás loca que yo te responde a las indirectas pero no me hiciera aquí estamos pomete presión como en la vida no gente la verdad que mucha gente yo veo los comentarios que se preocupó mucho por kim y por juanito están demasiado preocupados obviamente son niños y qué pasará con ellos no ojalá que jiri pantoja se quede tranquilo y no le quite los niños porque a veces jiri pantoja cuando se enoja como le hizo a kenia le eliminó las cuentas a kimberlín también le bloqueó las cuentas lo bueno que kimberlín pudo recuperar la porción equipo de producción esperemos que esta vez jiri pantoja piense sus hijos que eso le está afectando su mamá entonces esperemos que no los quiten o que lo cuide kimberlín que lo tenga kimberlín y que lo vaya a visitar y así ya llegan a un acuerdo por el bien de los niños porque si van a estar con las custodias de los niños que es no que yo me llevo a tal y me llevo a los hijos quedan para mí kimberlín va a estar súper mal